Provocada por Carmen Martín, sube la segunda aleada a España. Lara González a la red, marcó la de Santa Pola, la jugadora del Besançon que lleva 3 de 3 en este europeo. Falta el ataque de la República Checa, que ya lleva 12 pérdidas a la red. Lara González contragolpeando, empatando la contienda 23. Bravo Lara.